Yo te levanto a Panamá, para fin, para más Yo te levanto a Panamá, para fin, para más Yo te levanto a Panamá, para fin, para fin Ay, te ven, te ven, te ven, te ven Y te lo paso, ay, te coge, ay, te va bien Yo te levanto a Panamá, para fin, para más Yo te levanto a Panamá, para fin, para más